Bueno, aquí no se sube, aquí no se sube, no, 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 yo abajo, hasta ahí llegamos, bueno, ya. Con su permiso, presidente. Hoy discutimos la reestructuración de la administración de los recursos públicos que actualmente se encuentran contenidos en las figuras llamadas fideicomisos. Hemos leído, escuchado, estudiado, incluso tratado con especialistas y por supuesto acudimos también con el secretario de Hacienda. ¿Por qué hacerlo? Porque el sistema actual, en la mayoría, provoca retrasos y poca flexibilidad para ejercer este recurso, al mismo tiempo que hace más complicado que podamos saber exactamente cómo y a dónde se está destinando ese dinero. Además, en México, la mayor parte del gasto público se ejerce directamente desde el presupuesto, por lo que los fideicomisos son una figura que funge como intermediaria, reitero, en la mayoría. ¿Para qué hacerlo? Para poder responder de manera más útil y pronta a las necesidades urgentes que afectan a millones de mexicanas y mexicanos, es decir, que podamos responder dentro de lo importante lo urgente. ¿Cómo hacerlo? Reconociendo que en la mayoría de los casos estas figuras resultan obsoletas y un tanto inoperantes, pues están generando un gasto doble en la administración del dinero, deudas invisibles, retardos en la dispersión del recurso y dinero que permanece congelado sin poder ser aplicado para resolver problemas apremiantes. De igual forma, tenemos que devolver la oportunidad de que sea la ciudadanía quien tenga la vigilancia de cómo y en qué se utiliza el dinero público, pues podrá emplear los mecanismos ya existentes de transparencia y rendición de cuentas directas para que en todo momento puedan saber cómo se ejercen. Se ha dicho que si no hay fideicomisos van a desaparecer los programas que funcionan con el dinero que se administraba a través de ellos. Pero es muy importante saber que lo que se discutió no es cuánto dinero le destinamos a los programas, sino la forma en que llega a dónde tiene que llegar ese dinero. En otras palabras, sólo discutimos sobre la figura jurídica intermediaria que administra. El dinero no desaparece y los programas mantendrán su vigencia, además de que los presupuestos, muchos, son irreductibles. Entonces, ¿a dónde se va a ir el dinero si no hay fideicomisos que los administren? A los programas que ya existen, pero ahora será más simple y efectivo distribuirlos o redistribuirlos en caso de que ya no se requiera ejercerlos. ¿Sabían que hay fideicomisos que tienen dinero desde hace más de 10 años asentado y generando rendimientos? ¿Por qué? Y la otra pregunta es, ¿para qué? Les voy a poner un ejemplo muy local, un ejemplo de mi Estado. Y en Yucatán, las y los trabajadores del servicio del Estado lo saben de primera mano. Esto lo digo a propósito de la congruencia. Existe un fideicomiso que se creó para cubrir la deuda histórica del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán. Este fideicomiso debió liquidarse hace dos años. Hace dos años, a finales del 2018, el gobierno del Estado de Yucatán debió entregarle a este instituto, al ISTEI, dos mil setecientas hectáreas de tierra en dación de pago con un valor en aquel entonces de dos mil ochenta y un millones de pesos. En 2021, con una actualización aproximada del 28 por ciento de incremento por metro cuadrado, hablaremos de tres mil quinientos veintinueve millones de pesos. ¿Pero qué creen? Como la presente Administración Panista de Yucatán no ha hecho la liquidación del fideicomiso para transferir esos terrenos, por los intereses... ¿Me permite, senadora? Le solicitamos a la Asamblea, por favor, poner atención a la oradora. Continúe, senadora. Quien, a propósito, no quieren poner atención, no se preocupe. Regreso al párrafo. Con la presente Administración Panista de Yucatán, no ha hecho la liquidación del fideicomiso para transferir esos terrenos, pues los intereses siguen corriendo y eso ha generado una deuda silenciosa, es decir, dos años sin pagar intereses, por los que a la deuda se suman aproximadamente 578 millones de pesos, que lo pagaremos nosotros. ¿Y qué es lo que busca el gobierno de Yucatán con esto? Simplemente llevar al ISTEI a la quiebra. ¿Para qué? Pues todo apunta a que quieren vender esos terrenos a particulares a un módico precio. No en vano hay declaraciones gubernamentales en prensa amenazando a las y los pensionados y jubilados, diciéndoles que en el 2021 el ISTEI se irá a la quiebra. Hacerle esto a personas adultas mayores. Qué canico, ¿verdad? ¿Cómo se va a ir a la quiebra el ISTEI si tiene 2.700 hectáreas con un valor de 3.529 millones de pesos en una zona donde está en auge la construcción de viviendas y el ISTEI está facultado para construir y vender casas a las y los trabajadores del gobierno? Espero que con este ejemplo quede claro que aún con un fideicomiso normado se puede hacer un mal uso de los recursos. En conclusión, queremos que la ciudadanía tenga la certeza de que cada peso que se ejerce desde la administración pública llegue a quienes lo necesitan sin figuras intermediarias, ni gastos adicionales y que haya responsables específicos a quien dirigirse o a quien denunciar cuando se tenga que ejercer alguna acción jurídica por malversación o por la no asignación de los recursos necesarios para determinada actividad. Y no les anden peloteando en transparencia a ver quién le da la información, si los del fideicomiso o el instituto o la secretaría, tal cual nos pasó a nosotros para conseguir esta información. Hasta ahora yo sigo sin entender cuál es el objetivo de dejar dinero sin ejercer por años en un fideicomiso, habiendo tanta necesidad. Y además, ¿serán los excedentes el motivo? Y espero que parte de este recurso, de estos fideicomisos, que también va a ir para el tema de la pandemia y para las vacunas, se tome un poco para pagar a las y los maestros de escuela de tiempo completo, a los asesores técnico-pedagógicos reconocerlos, a dar el dinero correspondiente al programa de transversalidad de género en la modalidad 2 a los municipios y también sin olvidar el pago a pensionados y jubilados federales que se tiene que hacer con base en salarios mínimos y no con UMAS. Termino, Presidenta. Por último, considero también que no todos los fideicomisos tienen que quitarse. Por eso presento mis reservas para mantener los siguientes fideicomisos. El Fondo Metropolitano, el Fondo al Cambio Climático, que también comparto con mis compañeros de bancada del Partido Verde, el Fondo de Desastres Naturales, aún con los 5 mil millones de pesos de deuda y también con el comentario del director de Protección Civil del Estado de Yucatán, que dijo que es inoperante. También del Fidecine, del Fondo Mixo de Conacyt con el gobierno del Estado de Yucatán, del Fondo del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán AC y también del Fondo de Financiera Rural. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Y le solicito también sirva mi intervención por respecto a cada uno de estos fideicomisos. Se las voy a dar para que se integre junto a esta participación en la Gaceta. Y deseo que se pueda votar en una sola. Muchas gracias.